Si yo pudiera amarte así yo te amaría Amada a mí, la más bella, la que daría lo que soy La que me roba manos llenas el corazón Como ya sé que eres un sueño inalcanzable Me basta y sobra con que sepas cuánto te amo Mi amada amiga, la más bella, la que daría lo que soy La que me roba manos llenas el corazón No es que yo sea indiferente a lo que sientes Si yo pudiera amarte así yo te amaría Pero el amor nos improvisa Nace de pronto así sin más No es una cosa de poner aquí o allá Si el sentimiento fuera igual en ti y en mí Y nuestro amor sería de gloria y está así Pero querer y amar no es lo mismo Siempre es más grande el amor que el cariño Y aunque tengamos tantas cosas en común Puede ser que falle yo o falle tú Si el sentimiento que nos une no es el mismo Sigamos siendo mejor, buenos amigos Como lo hago mami, como te lo explico Me hace falta nena, yo te necesito Como amigo la cuenta no va, pa' decir verdad Estoy loco por dar tu besito Si me tapa esta noche se hace frío Se me va a curar el corazón partido Dios mío Gracias por hacerla tan bella Que si me lo piden le va un montón de estrellas Que bella, ella es la docella La protagonista de mi novela Ella me prende, me apaga, ella es candela Si el sentimiento fuera igual en ti y en mí Y nuestro amor sería de gloria y está así Pero querer y amar no es lo mismo Siempre es más grande el amor que el cariño Y aunque tengamos tantas cosas en común Puede ser que falle yo o falle tú Si el sentimiento que nos une no es el mismo Sigamos siendo mejor, buenos amigos Todas las cosas que me dicen son tan bellas Que a veces siento que me estoy enamorando Pero despierto y me detengo Antes de entrar en un error Puede ser más un buen amigo que un mal amor Mira, ya yo me cansé de decirte cosas bonitas De entregarte mi amor y tú Nada, nada Por eso te tengo que decirte cosas bonitas Como buenos amigos la cosa será mejor Tú me das poema, yo te regalo una flor Tú me das poema, yo te regalo una flor Tú me das poema, yo te regalo una flor Tú me das poema, yo te regalo una flor Tú me das poema, yo te regalo una flor Tú me das poema, yo te regalo una flor Tú me das poema, yo te regalo una flor Tú me das poema, yo te regalo una flor Tú me das poema, yo te regalo una flor